Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda vertible a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Vive enterrados para mí Sin ver que estoy aquí perdida En mi soledad Dame la regla por favor Y déjame contigo para ver Sin escuchar las voces en el río Con la ola En vuestra muerte es tía Muchas gracias Muchísimas gracias Sombras nada más Acaricían con mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser infeliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo Esa ronda más correcta Que se tendrá más infinidad Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Ese hombre que parece tan atento y arrogante Lo conozco como a ti Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan afable y efusivo Solo sabe haber sufrido He perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Ese día me mirar Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Algún día me querrás Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Ese día me llegará Deseate mucho que me gusta Y lo que me gusta Tengo con toda seguridad Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Yo no he perdido la esperanza 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 Gracias por ver el video.